Hola YouTube, soy Bruno y bienvenido a mi canal, al canal de mi mamá Laura González Pereira. Y ahora estamos haciendo un experimento de agua con purpurina. Vamos a ver una fibra que no ande. Casi todas andan. Sí. Ponele pausa. Está andando medio mal. Está andando medio mal. Entonces le vamos a sacar la tinta. Muy bien. Bueno, vamos a buscar un frasco. Qué lindo mi gatito. Aquí ya estamos buscando el frasco. Y yo me voy a poner algo en los pies. Bueno, ahí me puse pantuflas. Aquí va el frasco. Entonces, aquí al final vamos a sacar la tinta de esta fibra. A ver, vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale o no. A ver, metela ahí adentro. Y ahí la meto. Mmm, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. Me parece que le vamos a tener que poner un poquito de alcohol o algo. Me parece que vamos a tener que ponerle como alcohol o algo así. Pausa. Como alcohol o el setenta. Pausa. Mi fruto de pasión área se ha puesto más amarillo. Era más verde antes. Antes era verde, pero ahora se hizo más amarillo. Qué raro. Vamos a ver si se hace naranja. Aquí tenemos alcohol al ochenta y cinco. Vamos a echarle alcohol a la tinta. Así se hace. Así está ahí. Mira todo lo que sale. Mira todo lo que sale. La puta mejor. Mira todo lo que sale. Qué bueno. Oh. Oh. What's up? ¿Qué está pasando? Aquí hay mucho, mucha tinta celeste. Mi mamá se manchó. Cuachaval. Y aquí la vamos a mezclar muy bien. No sé cuándo le vamos a echar la purpurina. Ahora. Ahora al final le vamos a echar. Vamos a buscar purpurina para echarle. Bueno. A ver. Porque ya gasté toda la que compramos. Vamos a ver si tenemos. Bueno. Ahora mi mamá está buscando el glitter o purpurina. Si sos de España o de México o de Argentina. Está haciendo esto. Ahí va la purpurina. Ahí va la purpurina. Qué bueno. Aquí encontramos una purpurina verde. Aquí le echamos un poquito. Y ahora se mezcla. Y mira qué bueno que quedó. Uh. Pero mira. Wow. Queda mucho arriba. Queda mucho arriba. Si ves ahí. Y mira cómo giran. A ver contra la luz. A ver contra la luz. Oh. Chaval. Ya vamos a probar. Ya vamos a probar. Vamos a probarle un poquito más. Vamos a probar. A ponerle un poquito más de glitter. Ahí va la purpurina. Claro. Esta es demasiado finita. Esta es demasiado finita. Esta es finita. Pero no gruesa. Pero no gruesa. Se va todo para arriba. Se va todo para arriba. Qué bueno. Bueno. Ahora ponle pausa. Y ahora. Pausa. Nos vemos. Bueno. Si queda. Si queda. No. Un poco más. Muy. A ver. Si queda una trucha. Si le ponemos aceite. A ver. Aquí tenemos un poquito de aceite. Ya sé que va a ser muy trucho. Y. Mirá. Uh. Ahí va el aceite. Uh. Uh. Mira. Mirá. Ahora parece que queda un poquito mejor. Uh. Cambió de color. Casi acá. Uh. Hay como burbujitas. A ver si nos sacudimos. Uh. Hay burbujitas. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que quedó. Inhala un poquito más de aceite. Ahí está. Y ahí está. Y ahora. Vamos a ver cómo queda. Uh. Todo está arriba. Ahí está. YouTube. No.